A las 9 de la mañana seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de educación, es un tema que ya lo hemos traído a esta mesa porque, bueno, de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo, se conoció que cuatro colegios decidieron cerrar sus puertas. Tres son de Montevideo, son el SEIC en Brazo Oriental, el SEIJA en Paso de la Arena y el New Zealand en Carrasco y además uno en Ciudad de la Costa, el San Leonardo. Después de esto hubo algunos actores de la enseñanza que, bueno, asociaron estos episodios a la peor situación económica de las familias, la mala gestión de las instituciones y también problemas de organización del sistema educativo privado. Pero para saber cómo está justamente el sistema educativo privado y cuál es la situación en general de los colegios, es que ya recibimos en nuestra mesa a Montserrat Escobar, ella es vocera de la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Montserrat, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, contanos para empezar un poco, ¿cómo han recibido esta noticia de los cierres de estos cuatro colegios? ¿Si era algo que ya se venía hablando previamente o fue un golpe así más repentino? Bien, en realidad hace varios años que algunos colegios se han comunicado con nosotros por temas económicos, sobre todo durante y post pandemia, pero es el único colegio que ha cerrado este año y en este último tiempo, el que ya conocemos de Ciudad de la Costa. No negamos que quizás a nivel general, más allá de AUDEC, de los colegios católicos, quizás sí hay una situación compleja, económica, multicausal, pero para nosotros no es una etapa que esté, no es un momento de crisis. Sí es preocupante, pero como a todos nos preocupa, en general, por toda la circunstancia, por los estudiantes en primer lugar, como decimos siempre, que son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por las familias que hay que acompañar, que hay que ayudarlas a tomar nuevas decisiones, porque cuando uno elige una institución, lo elige por un montón de cosas. Principalmente uno piensa en el proyecto educativo de centro o proyecto educativo institucional, pero también hay cuestiones de zonas, de horarios, de costos, etc. Entonces, tomar de nuevo la decisión, bueno, es algo que hay que acompañar, y por supuesto, a los equipos directivos o a los centros. En nuestro caso, fue el único que se dio, sí hay varios colegios que nos han llamado sobre el segundo semestre del año, como para plantear la situación en la que se encontraban, económica sobre todo, colegios que algunos reciben donaciones o ayuda, otros que no, pero que la están peleando, la están llevando adelante, no están en situación de cierre hoy, van a empezar las clases, lo que no significa que a fin de año, ojalá que no, y vamos a trabajar para eso, porque ese es nuestro rol también, no suceda, ¿no? Pero es el único, económico y no tenemos un panorama en el que, por lo previsto, vayan a cerrar más a corto plazo. Pero siempre, en todos estos casos que mencionamos, o estos que se están comunicando con ustedes, siempre el factor es económico. Y en general, sí, tiene que ver ahí también un tema, o con las deudas, o con las cuotas, el colegio que cerró, es un colegio con mucha trayectoria, con muchos años, muy respetado y muy querido en la zona y en general. Y, bueno, fue enfrentando distintas dificultades económicas. Nosotros lo atribuimos, en realidad, que esa es la raíz final, a la baja de la natalidad. Cada vez tenemos menos alumnos. Nuestro registro es que es un 3% anual, por lo menos hasta el año pasado. Entonces, claro, al haber menos estudiantes en general, son menos ingresos y los colegios se sustentan así. Ahora, este mes, tenemos un nuevo censo, como le llamamos nosotros, en el que consultamos a todos los asociados, que son 154 en este momento, de todo el país, colegios católicos siempre, para preguntarles cuál es el estado de la cuestión, cuántos inscriptos tienen, cómo van a comenzar las clases, un montón de factores que nos van a dar un panorama un poco más específico. Pero, en realidad, nosotros entendemos que la raíz central es la baja de la natalidad, que incluso se respalda con los datos de la ANEP, que se proyecta al 2030 un 27% menos aproximado, que también se refleja en la educación pública, y todo esto producto también de los datos del Censo Nacional. Vos decías recién que, con los colegios que se comunican con ustedes para plantear este tipo de situaciones, ustedes van a hacer lo posible para ayudarlos a no tomar la decisión de cerrar. ¿Cómo trabajan ustedes para ayudarlos? En primer lugar, nosotros lo que solicitamos es que se contacten con nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos, brindando espacios y demás, pero siempre es necesario que la institución pida la ayuda, etc. Entonces, ya es una buena oportunidad para abrir las puertas, para decir que estamos para eso. Es nuestro rol representarlos ante las autoridades y acompañarlos en esos procesos o en las tomas de decisiones. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero generamos una primera reunión presencial, preferentemente. Si tenemos que viajar al interior, viajamos. En eso nosotros no tenemos problema. Y allí tomamos contacto, porque también es importante conocer al centro, a la institución, lo tangible, el clima institucional, la cultura del centro, etc. Y empezamos a conocer y evaluar todos los factores. Nosotros no es que tomamos decisiones, gobernamos, no. Acompañamos y ayudamos a pensar si hay estrategias que pueden servir o reorganizar ya la estructura que hay, etc. Nos ha pasado, bueno, de que hay colegios que tienen una muy buena propuesta, pero de repente cambiando algún detalle y demás, se puede revertir la situación. Ejemplo, hay muchas familias que piden doble turno o extensión horaria. Entonces, bueno, teniendo la infraestructura, teniendo los docentes, etc., los recursos, cambiando algunas piezas del puzzle, se puede presentar sin grandes gastos para el colegio, etc. Recién mencionaste que son 150 instituciones que conforman el grupo de colegios católicos, más o menos. De educación formal. Bien, y solo una de ellas se vio obligada a cerrar el año pasado, pero tenés identificado qué porcentaje de ellas, si bien no cerraron, están sufriendo una baja en la matrícula de alumnos considerable. Mira, específicamente no. Los datos son tomados en general de la mayoría como promedio, pero sí hay colegios que esto, o sea, es buscarlo y es público, van cerrando niveles, por ejemplo. Cierran los últimos años de educación secundaria, inicial, primaria, o la otra opción es la reducción de grupos, ¿no? Si teníamos cuatro primeros, bueno, que sean tres, que sean dos. Esto no quiere decir que no haya una movilidad interna dentro de los colegios de nuestra asociación y hay otros colegios que por la propuesta que tienen, por un montón de otros factores, recursos, etc., al revés, completan los cupos, etc. Es como muy variado, pero en general se está viendo una tendencia a la baja que está afectando obviamente lo económico. ¿Al San Leonardo en concreto qué le pasó? Que es el que cerró, ¿no? El San Leonardo venía desde hace años, sí, con un descenso en la cantidad de alumnos, ya estaban menos de 100, tuvo que cerrar secundaria hace un par de años y venía enfrentando esto de la baja de la matrícula, tratando de... Siempre en esta lucha de que se brinde una buena propuesta, de que es una educación de calidad, de que es una educación completa, integral, entonces no se pudo sostener y ahora está intentando cerrar de la mejor manera. El colegio cumplió con los protocolos, con los avisos. Hay una situación obviamente conflictiva que es normal y esperable en estos momentos de cese o de cierre, que son las liquidaciones y demás. En eso nosotros obviamente apoyamos, acompañamos, el colegio quiere cerrar de la mejor manera. Eso está bueno también decirlo público porque a veces se dicen muchas cosas y bueno, cerramos y ya está. No, justamente esta lucha por cerrar de la mejor manera implica respetar el trabajo de los docentes, la liquidación generada, etcétera. Entonces, si bien hay dificultades económicas para abordarlo, para pagarlo, bueno, se están buscando estrategias para poder solventarlo, ¿no? A partir de todas estas situaciones, desde la ANEP una de las reacciones fue trabajar en un nuevo protocolo para el cierre de las instituciones o por lo pronto que modifica eso, creo que es la ordenanza 14, tuvieron una reunión con las autoridades para explicarles más o menos por dónde venía la propuesta. Podemos decir, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales para ustedes y cómo les cayeron estos cambios? Bien, sí, estamos contentos por la modificación, estamos contentos porque nos hayan citado también, lo veníamos pidiendo. Nosotros tenemos reuniones habitualmente mensuales o bimensuales con las autoridades de la ANEP y ya desde el año pasado veníamos solicitando que se revisaran algunos aspectos de la ordenanza que tiene muchísimos años que quizás ya están obsoletos, por suerte, bueno, fue presentado y esto también está bueno aclararlo que ya se ha mencionado que la modificación de la ordenanza no depende o no es por el cierre de colegios, es por otro montón de cosas que hay que revisar. Por supuesto hay uno de los puntos es el punto 3 el cese voluntario y ahí entra cuando el colegio tiene que cerrar que hay que avisarnos con 90 días de anticipación. Ese ha sido uno de los puntos más debatidos porque en la antigüedad en la anterior que bueno es la que está vigente hasta ahora dice que es a fin de año que es lo que cumplió el San Leonardo avisar a fin de año etc. Ahora se estiman 90 días ese es uno de los puntos importantes que nosotros decimos estamos contentos de que se acompañe el cese porque la propuesta de la ANEP es esa bueno brindar un margen de tiempo para que el colegio vaya preparando el cierre lo que no significa que sea el tiempo adecuado eso es lo que tenemos que conversar nosotros si 90 días son es el margen de tiempo son los días necesarios porque va a ser muy difícil implementarlo en la práctica y eso pero porque cuál sería la diferencia porque si cerrase en diciembre en realidad son 60 días la diferencia bueno si en realidad ahí justo viene la vacaciones ahí está y demás pero tiene que ver con que de repente en esto de que otro de los puntos las familias tienen la voluntad por supuesto de pedir el pase y retirar a sus hijos de las instituciones por los motivos que sea de mutuo acuerdo o en solicitud con los equipos directivos pueden ocurrir muchas cosas por ejemplo en esto de bueno prever que la institución va a cerrar no sé estoy tirando ejemplos como pago de cuotas bueno qué va a pasar con esas familias que sabe que cierra la institución la incertidumbre el enojo qué pasa con los docentes que saben entonces bueno no decimos que esté mal decimos que hay que pensarlo y revisar cuáles son las posibles consecuencias de un aviso con tanto tiempo de antelación sobre todo para todos los actores lo importante es que dé garantías para todos para los alumnos que siempre son los protagonistas para la familia para los docentes y para que el centro pueda cerrar debidamente lo que señalaba por ejemplo Pablo Cayota respecto de esto es que si se anuncia con 90 días de anticipación esos 90 días nunca se van a terminar de cumplir porque al día siguiente los padres van a estar buscando otros centros se van a terminar yendo y entonces ya la institución no va a poder funcionar ni siquiera esos tres meses bueno eso podría ser una posibilidad y otra es que tampoco hay una consecuencia explícita qué pasa si no se cumplen esos 90 días entonces seguramente haya centros que no lo puedan cumplir y demás porque es muy difícil aterrizar una normativa general que es necesaria que se tiene que cumplir pero son muy diversas las instituciones hay instituciones muy grandes muy chiquitas de todos los niveles de un nivel solo de Montevideo del interior entonces hay que adecuarlo nosotros por lo que estamos peleando por la autonomía y la flexibilidad que la normativa se modifique y permita adaptar de la mejor manera posible a los centros a esa realidad hay otro punto que veía que por lo pronto a Cayota le llamaba la atención que era la desvinculación de los alumnos por incumplimientos económicos ¿cómo funciona eso hoy? ¿cuál es el cambio que se proponen y cuál es su apreciación sobre eso? es que en realidad no llama la atención que llame la atención porque por lo menos en los colegios católicos no es algo que se haga al contrario te diría que hasta es un círculo en el que hay deudas por distintos motivos obviamente cada familia es particular los equipos directivos acompañan nosotros lo que tratamos de siempre de explicitar y de fomentar es el diálogo entre la familia y la institución entre las autoridades para tomar las mejores decisiones para los niños niñas y adolescentes en realidad eso si la familia tiene determinadas deudas por X motivo el que sea no para repetirme la pregunta que me fui primero si se dan vos me decías no se dan desvinculaciones por incumplimientos económicos el nuevo borrador de la ordenanza si lo establece si lo deja establecido eso que en realidad no suele suceder y la cuota sigue está la deuda perdón sigue estando se va dialogando era lo que quería decir se va dialogando con las familias si a fin de año la institución puede decidir pero no sucede que a mitad de año se desvincule lo que no significa que en otros años no haya sucedido antiguamente hace muchos años seguramente sucedió que alguna institución desvinculara en la actualidad al contrario y a lo que iba a decir con lo del círculo perdón no es un punto entonces que a ustedes les preocupe porque no innova en relación a lo que ya ocurre no está mal que quede establecido más si antes se había dado no y de hecho en esto de bueno las deudas que uno cada institución puede ir arrastrando de las familias y demás hasta fin de año muchas veces pasa que por temas vinculares porque hay hermanos en la institución etcétera se arrastran las deudas al año siguiente y demás se acompaña a la familia se deja del lado lo económico y eso provoca un círculo en el sistema económico interno de cada colegio porque después es difícil enfrentar los gastos y los desafíos van a seguir las reuniones para resolver este tema de los avisos los 90 días nosotros tenemos una hoy para hablar de este tema con los directivos de AUDEC y la semana que viene nos volvemos a juntar con las autoridades de la ANEP estaremos atentos a ver cómo cómo sigue la cosa Monserrat Escobar muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias vale gracias gracias